Una pila, una pila, ah, estoy en la mía, oh, estoy en la mía Ya está, ya la gente está esperando Sí, a full, bueno, vamos a salir a tocar, hoy estamos en formación reducida Estamos con DJ Rob y Liva, como MC también Vamos a salir a tirar algunos temas del apagón, boludo, a prender fuego la pista ahí Ya tenés material nuevo, ¿no? Falta poquito para que salga un nuevo disco, ¿no? Mirá, bueno, recién el apagón, por ejemplo, en Chile salió hace dos meses Y en México también Así que todavía tengo un largo trecho con el apagón porque está andando bien Cada vez anda mejor, entonces le vamos a seguir dando Mientras yo estoy preparando ya también el nuevo disco Que calculo que para abril, por ahí, quiero que esté en la calle, que va a ser un asesinato ¿Crees que en Chile es mayor la movida de Hip Hop que en Argentina? Sí, sí, es más grande Nosotros pasamos, tenemos un programa con mi hermano también En Rock and Pop Argentina de radio Que es el programa número uno de música urbana Y estamos logrando así una audiencia re grosa Como 200.000 personas nos escuchan por el programa Y está creciendo toda la movida, boludo Y pasamos rap chileno, tiro a la asia, ¿no? Pasamos... Sí, entonces en medio de estas clínicas de rock ¿Qué temas pondrías vos como los pilares del rock nacional? ¿Pondrías algunos de tus viejos ahí en el medio, seguramente? Sí, obvio, obvio, no, mi viejo es pilar del rock nacional a full Obviamente Charlie, mi viejo, Mineta y Fito son los, digamos, son los capos ¿Te pudres que te sigan preguntando por ir a Curiaqui? No, son aparte que no tengo ningún problema Porque Curiaqui es Curiaqui, boludo Fue parte de mi vida durante mucho tiempo Y es lógico que la gente pregunte Porque fue una banda que impactó a un montón de gente Así que está todo bien Está todo re bien Entonces ahí hay un punto suspensivo, parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Hay retorno en algún momento o no? Mirá, por ahora no, no hay un plan Tocamos ahí en el Vive Latino en México Un tema... Emma tocó a Barajame conmigo en mi show Y yo toqué en su show, jugo Pero fue una onda Por ahora no hay ningún plan de vuelta oficial No nos sumamos por ahora a las grandes vueltas Bueno, muchas gracias Que reviente esta noche Paz, loco, aguanto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!